Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls. Hoy os voy a enseñar el glitch del dragón infernal que ya estaba en el antiguo Dark Souls, en el Dark Souls original y que aún permanece en este Dark Souls Remastered. Simplemente lo que tenemos que hacer es venir aquí con un arco y unas cuantas flechas y hacer exactamente lo que vais a ver a continuación en imagen. Nos ponemos en esta parte. Cuidadito de que no nos queme. Nos esquina todo lo que podamos pero sin salir del todo. Disparamos una flecha y a continuación vamos a salir justamente corriendo en sentido contrario al dragón. Nos quemará, no os preocupéis. Y hay que girar rápidamente la cámara como estáis viendo. Y se bugueará. En este caso no ha salido, ha hecho ahí algo extraño. Lo único que tenemos que volver a hacer es dirigir más hacia atrás hacia la parte de Soler dejar que el dragón regrese y volver a hacer exactamente lo mismo. Llegará un momento en el que él mismo se bugueará y nos hará el barrido del fuego. De acuerdo, saldrá volando, nos disparará con el fuego y veréis lo que va a pasar cuando eso suceda. De nuevo nos dirigimos hacia él. Es muy sencillo. Aquí nos escondemos. De nuevo nos colocamos exactamente donde me coloco yo. Esquinado. Ahí. Disparamos. Autocomáticamente salimos en sentido contrario. Él nos dará la bocanada. Exacto. Giraremos la cámara. Y como vais a ver a continuación ahora él volará y barrirá todo el puente con el fuego. Una vez que haga esto el glitch ya estará hecho. Como veis como cae ahí en el lateral del puente Bueno, pues esta es una manera muy fácil de derrotarlo y de obtener 10.000 almas. Tarda un poquito en hacer efecto pero si os fijáis ahora como hago con con mi personaje señalando hacia abajo veis en en el indicador en el marcador de las humanidades ahora mismo tengo 2.836 y dentro de un poquito se añadirán las 10.000 del dragón infernal como si lo hubiéramos matado de manera normal. Y por supuesto ya no nos volverá a salir. Ahí está. Así que nada chicos esto ha sido todo ¡Hasta la próxima!